Está visitándonos Matías Barro de Taveña, que es legislador porteño y también precandidato a legislador en estas elecciones que se vienen y vamos a hablar un poquito de eso en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires. Un poco de la tarea legislativa y con qué temas te encontrás o te parece que te vas a encontrar en el caso de ser reelecto legislador, cuál es la legislatura que se viene. ¿Qué tal Matías? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, en el caso de ser reelecto, ¿con qué legislatura te encontrás? ¿Cuáles son los temas pendientes en materia de legislatura de la ciudad? Que se ve que por lo menos la legislatura tiene una actividad que quizás no es demasiado pública, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que no se hace? Sí, la Ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad, ¿no? Que es que hasta la reforma del 94 era un delegado presidencial, el que era el jefe, el llamado intendente en ese momento. Y ahí quedó como una realidad donde hay una demanda hacia el jefe de gobierno que es medio de ABL, ¿no? De intendente, no hay una demanda. Otras provincias tienen ministerios de trabajo, áreas de producción, se discuten los modelos productivos, tienen otro tipo de agenda. La Ciudad de Buenos Aires no, parecería que se ocupa de las baldosas, que estén las plazas, no hay mucho. Pero a la vez con un presupuesto, una capacidad de recaudación infernal, ¿no? El presupuesto de 200.000 millones de millones, que ya con la inflación debe estar en 300.000 millones de millones. Similar a ciudades europeas, con una carga impositiva que se duplicó desde que el pro de gobierno está en 7.4 la presión impositiva y que ha recaudado además indexado, ¿no? En la ABL, además indexado por inflación. Eso hace que sea una ciudad donde hay como baja demanda y mucha posibilidad de respuesta. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires elige dónde da respuesta y dónde no. En nuestro caso, en la legislatura, somos oposición. La verdad es que la RETA ha construido una alianza política en base a la cooptación y eso le ha permitido tener mayoría porque cooptó a la gente de Lustó, por ejemplo, que era una oposición fuerte, que llegaron a un balotaje, a los de Carrío, que se presentaban con Pino Solanas antes, a Graciela Ocaña, al Partido Socialista, y eso le dio una mayoría. Después estamos nosotros como principal oposición. Yo te presenté diciendo que sos de Unión por la Patria, ¿o no? No, 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 te olvidaste. Qué burro. Sí, la verdad que sí. No, no, disculpame. Sí, perdóname. Le aviso a la gente, igual quedó claro. A los 10 segundos que hablo. Sí, sí, sí. No, no, perfecto. Bueno, pero siga nomás entonces. No, bueno, y eso hace difícil la tarea legislativa. En mi caso yo estuve en el Poder Ejecutivo, fui secretario de Empleo, con Carlos Tomás en la época de Cristina Kirchner, antes subsecretario. La verdad que en el Ejecutivo uno tiene, y sobre todo en ese gobierno, una posibilidad todos los días de resolver, de intervenir. Y acá es, hoy a la mañana estuvimos con personas que están en una situación acá, en la que se... No lo voy a decir porque tiene una dificultad, pero acá cerca de una casa que van a ser desalojados, que van a estar, son 70 personas, con niños, con discapacitados. Hay tuberculosis acá en el centro de la ciudad, y no hay ninguna área del gobierno de la ciudad que dé una respuesta, salvo por ahí un subsidio para ir a un hotel durante dos meses, y aumenta a las personas en situación de calle de forma notable, todo lo que es la desigualdad. Nosotros hemos presentado cientos de proyectos para atender, para que haya indigencia cero, que se pueda resolver. A la ciudad les sobraron 300 mil millones de pesos entre este trimestre y el año pasado. Es un problema de asignación de esos recursos. Uno son prioridades, tiene una agenda ideológica que fundamentalmente de lo que se ocupan son de los negocios inmobiliarios, de negociados inmobiliarios, porque los negocios están bien que alguien haga un negocio inmobiliario, pero en este caso... Y ahí el peronismo, porque también algo que circula, que debe ser también seguramente esto, un box populi, que bueno, que quiero en todo caso que se dé claridad en el tema, es que muchas veces se dice que ha acompañado, no sé si puntualmente, estos proyectos de desarrollo inmobiliario, pero que en general no se ha destacado el peronismo por su papel justamente opositor. Y en este sentido la izquierda se destaca un poco más, ¿hay alguna suerte de, no sé, si asociación, licita, por supuesto, o algo convenido en materia de legislación, que bueno, que por lo menos hace que se transmita esta imagen? No, la verdad que cualquiera que entre a las redes, cualquiera de nosotros va a ver que hemos sido oposición consistente y no hemos votado, yo hace tres años y medio que estoy, no hemos votado ninguno de esos temas, de hecho no han podido vender más tierra pública hace tres años y medio porque se necesita una mayoría especial. Esa imagen fue un momento, la izquierda utilizó la idea del Pacto Pro-K, que tuvo que ver con un momento antes del 2015, cuando la nación necesitaba construir, procrear, y había tierras públicas que necesitaban darle normativa. Entonces hubo algunas leyes que se votó, donde la verdad las únicas viviendas que se están construyendo en la ciudad son por el procrear, todavía hoy, Estación Sáenz, en Pompeya, en diferentes lugares, es lo único que se construye, y hubo ese intercambio que la izquierda aprovechó para instalar. De ahí para acá la verdad es que no hemos acompañado, no hemos logrado tampoco que traten ninguno de nuestros proyectos de ley, no hemos votado ningún presupuesto, y de hecho la izquierda hoy en la ciudad no está competitiva, no está instalada como en algún momento que tenía más votos, justamente porque ocupamos nosotros ese lugar. Y esos proyectos inmobiliarios que sabemos que existen, que se ha hecho con IRSA un negocio impresionante, la Villa Rodríguez Bueno, creo, y así como ese tantos más, ¿cómo logran avanzar? Sí, a ver, nosotros estamos totalmente a favor de que haya construcción, de que eso genera trabajo, es una cadena de valor en todos los sectores, no porque sabemos, la industria, en muchos sectores, la construcción mueve muchísimo. Ahora, lo que no estamos a acordar es que se utilicen los recursos del Estado, la tierra del Estado, para beneficiar a algunos vivos. Yo te pongo algunos ejemplos. Sastrería Militar, por ejemplo. Son dos manzanas que tenía el ejército a través de la cancha de polo. Eran públicas, ¿no? Sí. Ahí nosotros teníamos un centro de formación profesional en la época del Ministerio. Macri los vende desde Nación cuando es presidente, a una persona, le vende los dos, y después ese viene y dice, mirá, ¿por qué no necesitas una plaza vos acá? Podría construir cinco pisos en cada una. Entonces le dice, dale, yo te dejo construir dos torres de 50 pisos y vos me das la otra y me haces la plaza. Pero la haces vos en la plaza, ¿no? Ah, qué buena idea. Necesito una plaza ahí. Estoy a cinco cuadrados, edad, de mayor parque público de la ciudad. Entonces, en un acto administrativo que se llama convenio urbanístico, que el PRO, con Martín Lustó, votaron y acordaron, se le transfiere una ganancia de 30 millones, 40, 50 millones de dólares a un privado. Y sin que sea, y usando algo que es el convenio urbanístico, que es el nuevo nombre de las viejas excepciones que votaba el Consejo Deliberante, que ahora se llama convenio, que es algo que está en el código, pero que es para el bien común. Es cuando uno necesita desarrollar algún sector de la ciudad que está muy degradado y los privados no van. ¿Están judicializados, por ejemplo? En algunos casos sí, hay 15. Ahí había 110 de estos convenios urbanísticos, llegaron a votar 15 hasta que el sector de Carrió dijo, nosotros no vamos a acompañar más, y no los presentaron más. Otro, bueno, el caso ese que mencionabas de Irsa, de Costanera Sur, donde van a ser 900.000 metros cuadrados. Que ahí ya hay otros temas, porque, a ver, está el tema del perjuicio por la tierra pública, se privatizaron más de 500 hectáreas. Pero después hay un daño ambiental, ¿no? Estamos viendo lo que es el impacto del cambio climático. Ahora en Europa están, ayer la alcaldesa de París anunció todo un plan de forestación, de modificación. Es decir, uno necesita que corra, lo vimos nosotros en febrero, que corre el aire. Entonces, poner una barrera de edificios en la Costanera, como es Costa Salguero, como es Irsa. Cementar todo, sacar la superficie absorbente. La verdad que en este momento es una locura. Es ampliar, en realidad, esa barrera que se generó cuando se armó Puerto Madero, que también fue muy criticado. Es el mismo modelo que, además, no resuelve el problema de la vivienda. Puerto Madero tiene una ocupación del 38%. Por el tema del CEPO, del dólar y demás, la construcción de torres y de edificios de alta gama es un mecanismo de dolarización. Es decir, son personas que tienen pesos, que invierten y obtienen una renta después en dólares, en esquema que viene desde la dictadura militar, donde se empiezan a publicar las propiedades en dólares y demás. Entonces, eso hace que esa inversión tenga 250.000 departamentos vacíos en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, tenemos gente sin casa y casa sin gente. Se construye para que esté vacío. Tenemos el doble de población en villas de cuando asumió Macri, el doble, 330.000 personas. Tenemos 80.000 personas en situaciones irregulares prontas a estar en la calle. 10.000 personas en situación de calle. Oye, el gobierno de la ciudad reconoce que pasó de 700 cuando asumieron a 3.500. Cuentan un día, un rato, cuando las organizaciones lo cuentan bien, son cerca de 10.000. Y el problema es el alquiler. Todo esto ha hecho, después Airbnb, o sea, el gobierno de la ciudad favoreciendo el alquiler temporario en vez de regularlo. Ahí tenés un proyecto, ¿no?, con respecto a regular esto que... Las plataformas. Claro, la plataforma, a lo mejor, sí es esta que mencionabas vos, Airbnb. Que lo que nosotros proponemos, porque a veces nos contestan, antes era, andate a vivir a Cuba, ahora es andate a vivir a Venezuela, ¿no? Pero, como... Y la verdad es que nosotros tomamos los ejemplos de regulaciones. Hay 18 países europeos que tienen regulaciones del alquiler temporario. Bueno, en Nueva York, por ejemplo, no sé si no está prohibido. Florencia lo acaba de prohibir, por ejemplo. Nueva York lo tiene prohibido. Es difícil de prohibir, sigue estando, hay que ejercer controles sobre eso. Además, no son todos los mismos. La verdad, hay algunos que tienen más de 10 propiedades o que tienen cientos de propiedades. La ciudad creó un registro, pero después armó un convenio con Airbnb donde prácticamente el registro parece que está hecho para ellos. El proyecto, lo que yo propongo, es que tengan una primera inspección, como tiene cualquier actividad económica, que tengan un seguimiento, que haya una restricción, en términos, por ejemplo, en Palermo. Uno de cada 21 alquileres está puesto en estas plataformas y viene creciendo de una manera que en tres años nadie va a poder vivir en Palermo si no es alguien que viene. Es verdad que Buenos Aires no es Barcelona en términos de cantidad de turistas. Sí, el flujo turístico. Pero viene creciendo mucho y hoy hay muchas personas que tienen que alquilar en dólares, se está corriendo el alquiler. Y la verdad que hay una discusión que es nacional, que es la ley de alquileres, pero hay otra discusión que es local. La mayoría de las ciudades del mundo tienen políticas para acercar, porque la vivienda no es algo que uno puede decir, yo me lo compro o no me lo compro. La vivienda es un derecho que está en la Constitución Nacional, en la de la ciudad, y que uno no tiene otra opción que tener una vivienda. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente no tenga que ser expulsada de la ciudad y tenga el derecho de estar acá y tenga alguna posibilidad de ordenar su vida a partir de tener una vivienda? Debe ser muy difícil desde la ciudad, ¿no? También tratar de dar una solución a un tema que en realidad tiene que ver con una coyuntura nacional de la cual te excede cualquier tipo de inventiva. Hay muchos ejemplos, es verdad, en un país con la inflación que tenemos, con el tema del dólar y demás, es complicado, está la ley, pero las ciudades, vos tenés en Berlín, el más del 50% de la vivienda es pública, ahí en ese caso porque vienen de Europa del Este, pero en el resto de las ciudades hay un parque de vivienda pública. En Europa, surgió en el Estado de Bienestar, en otra época, en muchos casos, pero se construye para alquileres, es decir, hay decenas de miles de viviendas donde hay un alquiler generado por el Estado que funciona como regulador del mercado. Yo he presentado proyectos, por ejemplo, de fideicomisos, estos convenios urbanísticos. Bueno, pongamos tierra en otros sectores de la ciudad que no sean los tres barrios donde todos construyen, démosle una normativa donde le permitimos al privado que gane algo más de plata, generemos un fideicomiso público-privado con tierra pública y hagamos un negocio donde el privado pueda ganar, donde las familias puedan invertir esos dólares que por ahí tienen y que alguien tenga un alquiler que vaya creciendo a un ritmo controlado. Es decir, hay montones de iniciativas en Chile, hay programas Nación y el municipio de Santiago de Chile, uno que dice Chau Suera, no es muy bueno el nombre, se llama, pero es la idea de los jóvenes. Acá te votan todos. Claro, los jóvenes que quieren dejar de vivir con la soberba y que quieren tener una casa. Es un poco distorsionado para los adultos mayores. Pero es un programa que existe. En Estados Unidos mismo se paga un subsidio para cientos de miles de personas que no llegan al alquiler donde el Estado le paga una parte para poder acercar al derecho a la vivienda. O sea, es algo que se hace y acá pareciera que es imposible teniendo los recursos para hacerlo. Eso te iba a decir, claro, porque no es que estás hablando por ahí de planes a nivel nacional donde sacas la plata. Acá la plata está. Y a nivel nacional existen experiencias cooperativas, se está construyendo viviendas cooperativas, Procriar también, el gobierno se da cerca de 150.000 viviendas. La ciudad no hace nada. Lo único que hizo fue en algunos barrios populares, sobre todo en aquellos donde el metro cuadrado vale más, es decir, a Rodrigo Bueno, por ejemplo, porque está el proyecto de irse al lado, Fraga, que está en medio de Chacarita, o el caso de la 31, pero van, o sea, 2.000, 2.500 viviendas, hay 300.000 personas, y esto en 16 años, con lo cual es muy poco. Y la verdad que es uno, hoy, yo te diría que es casi, la inseguridad y el tema de la vivienda y el alquiler son los dos temas que más te menciona la gente en cualquier recorrida que hay. Sí, y esto, una consulta, Matías, ¿esto está pensado también en función de la región metropolitana? Porque siempre se habla de la ciudad, pero la verdad es que cada vez más uno nota que la ciudad no termina en la General Paz, por más que haya un límite político, digamos. Pero ustedes lo están pensando en ese sentido, porque las ciudades empiezan a concentrar, o sea, el hecho de que mucha gente quiere vivir en la ciudad de Buenos Aires, pero incluso mucha gente que se va de la ciudad de Buenos Aires y busca alquileres más baratos o propiedades más baratas en el primer cordón del Conurbano, ¿ustedes están pensando en esto? ¿O solo tienen un programa para la ciudad? No, a ver, yo durante mucho tiempo estuve en equipos técnicos, coordinando equipos técnicos de la ciudad de Buenos Aires y demás. Y la verdad que en un momento, viendo esta problemática, armamos el Centro de Estudios Metropolitanos, que dirijo, que es entre el UMED, que es la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo, con la Universidad Nacional de Urlingham y la Universidad Nacional de Arturo de Jauretche. Armamos este centro de estudios justamente para trabajar estos temas, porque la mayoría de las problemáticas son metropolitanas. La mitad de los puestos de trabajo de los registrados de la ciudad de Buenos Aires son ocupados por bonaerenses que vienen todos los días y hay 160.000 que van para el otro lado. Lo vimos en la pandemia, el tema de la salud es evidente que es lo mismo, el tema de la movilidad, hay una autoridad metropolitana que no funciona. Nosotros tendremos que tener un sistema integrado con los subtes, con los trenes, con todo lo que tiene que ver con ingresos y ingresos de bienes y de personas, todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Los porteños seguimos llevando la basura a la provincia que ya no son rellenos, son montaña y no nos hacemos cargo de cómo resolver ese tema. Hay una agenda enorme. Es complejo porque están los municipios, está la provincia, esta nación, esta ciudad y además políticamente. Acá está la cuna política del PROI, en el conurbano es el peronismo, y la verdad es que la ciudad rica descrema, porque acá se recauda todo el sistema financiero nacional, recauda acá en la ciudad de Buenos Aires, descrema y los problemas quedan del otro lado. Rosario tiene una autoridad metropolitana, pero Rosario se hace cargo de financiarla, porque ponen un peso por cada poblado y Rosario tiene muchísima más población que los pueblos, las ciudades de alrededor. Acá es una situación distinta, porque la ciudad es minoría, entre los 15 millones de habitantes son 3 y tiene todos los recursos. En vez de ser solidaria y de resolver de forma conjunta, hicieron la vivada con Macri de quedarse con los recursos de la coparticipación cuando manejaban ellos los tres gobiernos. En materia de educación y salud, siempre ustedes hacen y están haciendo la campaña, eje también en dos temas que parecen no ser, según dicen ustedes, prioridades para el gobierno del PRO. ¿Cómo ven el tema? Digo, hay posibilidades también de generar algún desarrollo, cuando realmente son dos áreas también que están muy reclamadas por los vecinos bonaerenses, también gente de otros países que viene a atenderse acá en la Argentina, ahora con la devaluación misma, esa situación se ha acrecentado. ¿Qué margen hay para mejorar esas cosas? Bueno, por un lado, el propio Lustó que se plantea como continuidad de la reta, dice vamos por lo que falta y dice la salud y la educación. O sea, que es una especie de autocrítica, de que las cosas no estarían funcionando. El tema de las personas que vienen de otros países, efectivamente, este es un país que tiene muchísimos inmigrantes, que han venido a lo largo de diversas décadas, y tenemos, la verdad que no hay nada que a mí me cause más gracia, si no fuese porque viene con la idea de que este es un país de mierda, que cuando te quieren levantar Uruguay o Paraguay, cuando tenemos millones de paraguayos, de uruguayos, de peruanos, de toda Latinoamérica, que vienen, no a atenderse, vienen a trabajar, vienen a vivir, siempre históricamente han vivido, o sea, la mitad de la población uruguaya está afuera del país, porque no tienen oportunidades en Uruguay, Uruguay además es carísimo, o sea, la verdad que hizo que se genera la idea, ¿no? Ahora, una autoridad paraguaya que dice que va a poner un muro, la verdad que a veces causa gracia. En el tema de la atención no son números significativos, el otro día Pato Burrich metió la pata con las universidades, dijo que la mitad de los estudiantes es el 4,8, el 4,8, que además es desconocer lo básico, uno hoy va a cualquier hospital, público o privado, y el que te atiende es un colombiano, es un venezolano, es alguien que viene acá a trabajar, viene a estudiar, pero se queda a trabajar, está en manos de ellos, todo lo que tiene que ver con el cuidado de personas, está en manos de ellos, las construcciones, está en manos de paraguayos, de bolivianos, o sea, hay montones de las personas que trabajan en casa de hogar, o sea, hay montones de trabajo, además de profesionales también, porque hay muchas generaciones que han logrado ingresar a la universidad, y demás, con lo cual me parece que ese discurso xenófobo, en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos no es que haya avivados que pasen eso. Las deficiencias son clarísimas, primero, en el tema educativo hay 20.000 pibes que no tienen vacantes, todos los años hay 20.000 pibes que no tienen vacantes, personas que no se pueden escolarizar en los años, en los primeros años, y que tienen que esperar, o que complican la vida de las personas que no los pueden dejar. Pero se tienen que construir más escuelas. No se construyen escuelas, no se, ahora, bajo 10 puntos, el presupuesto educativo desde que pruebe gobierno, y no se, y se subejecuta permanentemente en infraestructura escolar, hay más de 70 escuelas que han denunciado la presencia de ratas, en estos momentos, los techos que se caen, y en salud, además de todos los temas que hay en términos de insumos, de que los hospitales están totalmente vaciados, hay un tema que cruza a todos, que es el tema de la salud mental. Nosotros vemos todo el tiempo, sobre todo cuando hablamos convenciones y reuniones chicas, y más el tema de salud mental, de los adolescentes, de los adultos mayores, que no encuentran ni en el sector público, ni en el privado, atención. Está el consumo problemático, no hay la dificultad, que además se asocia a situaciones complicadas para los pibes, y a complicaciones de la inseguridad, pero después está el tema de la falta de proyectos, cómo impactó la pandemia, y no hay nadie que esté atendiendo y escuchando esa problemática, que todo el tiempo nos están diciendo, y bueno, y no hay psicólogos en el sistema de salud prácticamente, para atender. Sí, sí, sí. Bueno, eso el otro día lo estábamos hablando con Luciano Grasso, en otra radio, que él era el director de salud mental de Nación, creo, ¿no? Y bueno, planteaba esto, y otros profesionales de la psicología planteaban esto, ¿no? Como en la ciudad de Buenos Aires particularmente, no hay profesionales, y el sistema que hay de atención está bastante deficitario en cuestión de esto, ¿no? De dar turnos, de encontrar quien te atienda, bueno, es una situación, sí, grave, y que quizás uno lo toma conciencia, porque no se da cuenta que en realidad ese problema está a la vuelta de la esquina. Sí, adentro de los hogares, y en lo más profundo, bueno, hace mucho la ley de salud mental planteó la desinstitucionalización, es decir, que no estén encerrados en un manicomio. Entonces, había, en el caso del Borda, 1.400 personas, y hoy hay 400, pero esas mil, no se les dio una alternativa. Con lo cual son muchos los que nos cruzamos en la calle, que después terminan siendo personas que además están en una vulnerabilidad absoluta, también a veces son peligrosas, y eso genera una reacción de los vecinos que dicen, no me gusta que esté esta persona en la calle, genera un conflicto entre vecinos, donde los dos tienen razón, porque la verdad que el más vulnerable es el que está en la calle, que no tiene otra opción, pero el vecino también tiene derecho a vivir tranquilo, en términos de no tener una persona por ahí viviendo en la puerta de la casa, que es sucia, o que puede ser violenta frente a un chico que sale, y ahí tiene que estar el Estado, o sea, nosotros vemos que la ciudad es un Estado presente para cierto negocio, y totalmente ausente, en cuestiones que hacen a la cotidianidad de los barrios, y donde el Estado tendría que intervenir para que no escale esa situación, porque cuando hay bronca, cuando hay situaciones complicadas en lo económico, se produce mucho choque y rispidez, que el Estado debe intervenir ahí, justamente es su misión primordial, o sea, el Estado, el Leviatán nace para evitar que nos matemos entre nosotros. ¿Cómo se hace campaña en la ciudad de Buenos Aires, cuando el mismo gobierno, por el cual vos estás militando en la ciudad, es el que gobierna el país, y la situación está para atrás? Bueno, a ver, en nuestro caso, tenemos la memoria de los 12 años del gobierno de Cristina, y nosotros creemos que eso demuestra un montón de cosas, porque el discurso fácil, porque siempre tenemos el mismo discurso del otro lado, nosotros la verdad que tratamos de plantear y discutir las cuestiones que nos faltan, en términos de proyectos de país, aprender de las experiencias anteriores, todo el tema del desarrollo energético, que se hablaba antes, la importancia que tiene ese sector, montones de cuestiones que nosotros discutimos, y desde el otro lado siempre es la misma agenda, siempre es, no, te vamos a sacar derechos y después te vamos a pegar, no, acá el problema son los derechos laborales, acá el problema es que los trabajadores ganan mucho, vino Macri, bajó el 30% del salario de todo el mundo, y estuvimos mucho peor, porque acá te lo explica el mercado interno, el tema de los derechos laborales, nosotros, Néstor Kirchner, creó 2 millones y medio de puestos de trabajo registrados, privados, y 300 mil en el Estado, un Estado que hacía mucho más, y lo hizo con estas leyes laborales, porque el privado contrata si tiene clientes, si tiene mercado, no es el problema, ellos tratan de instalar, a mí me llama la atención que la campaña de la oposición sea, acá el problema es que tenés muchos derechos, y nosotros vamos a venir a sacártelos, y después le vamos a pegar, y si tenemos que matar a alguien, al que venga contra esto, para mí los problemas son, ¿cómo hacemos para que la gente gane más? O sea, el gran problema de estos últimos años es ese, este gobierno tiene el déficit, de no haber podido dar esa pelea, en términos de recuperación, si bajó mucho la desocupación, si creo que durante la pandemia, hubo una actitud muy responsable, y muy valiente, que no es esa irresponsabilidad de otros, para poder llevarla bien, y el sistema de salud de la Argentina, estuvo a la altura de las circunstancias, pero me parece que después, donde hay que dar pelea, pelea y acuerdo, porque también Cristina Fernández de Kirchner, creo que, les hace mucho, en todos sus discursos, plantea, discutamos el número de verdad, sentimos, acordemos en lo que tengamos que acordar, ¿no? La verdad es que en otros países, no es que están todo el tiempo, tratando de voltear al gobierno, diciendo, vamos a hacer un país del 70%, y este 30%, ¿dónde lo van a meter? O sea, yo cuando escucho el 70%, el 30%, que formamos parte de nosotros, no forma parte de la Argentina, o sea, yo creo que el kirchnerismo, no es una opción revolucionaria, que quiere derrocar, en un sistema capitalista, o sea, lo dice Cristina, lo que queremos es, tener un país, tener un proyecto de país, y poder acordar algunas cosas, y después la gente, vota en una elección, a un partido, al otro, porque quiere priorizar a alguien, que cuida a la gente, o quiere priorizar, no sé, el crecimiento, alguna cuestión, pero la verdad es que acá lo que tenemos, lo que uno siente por lo menos, es que uno construye, y vienen a destruir, no dicen, hay que dinamitar, cuando hay dinamitar, quedan escombros, eso no es un proyecto, o sea, ¿qué quieren construir? Sí, tengo una consulta también, porque siempre se habla de la ciudad de Buenos Aires, como un gran recaudador, ¿no? Acá funcionan muchas cosas, ahí, como decías vos, es un sistema impositivo, que crece y demás, pero nunca se habla de lo que produce, la ciudad, y es una ciudad que tiene muchas, la industria cultural, la industria manufacturera, se fabrican muchas cosas, y nunca se habla de, bueno, la ciudad tiene este plan para la producción, digamos, ¿no? Está como siempre ausente, ese tema, y incluso si bien la pandemia, que el único, la única, este, acción que tomó el gobierno de la ciudad, fue descontar ingresos brutos, cuando en realidad no se recaudaba, o sea, que era imposible que la gente pagara menos, porque no recaudaba, entonces, no se piensa nunca en ese sector, ustedes tienen una propuesta para eso. Sí, nosotros para la ciudad, pero además creemos que es muy importante para todo el país, la verdad que la ciudad está cómoda, con lo que tiene en términos de actividad comercial, de restaurantes, de bares, de comercios, de hoteles, del tema del turismo, ¿no? Es como que está cómoda con lo que recauda por ahí, y no va por más. Vos en la ciudad tenés toda la inversión nacional de ciencia y tecnología, tenés la UBA, tenés el CONICET, tenés una cantidad de investigadores, subsidiados, trabajando, y hoy en el mundo eso, te impacta en la posibilidad de generar un desarrollo, dólares con empleo de calidad, una competitividad por la vía alta en el mundo, y no con salarios bajos, nosotros acá no podemos competir con los salarios de hambre, que hay en otros lugares del mundo, donde la gente trabaja por 6 dólares por menos, nosotros tenemos que generar la oportunidad de que toda esa inversión científico-tecnológica nos permita, que además hoy la era digital permite, de hecho tenemos un montón, creo que todos conocemos, pies que están ganando en dólares, trabajando para afuera, por afuera del Estado, o sea, se está buscando regulaciones para poder establecerlo, y la ciudad no hace nada de eso, o sea, la ciudad no tiene un investigador al cual subsidie, ni uno, entonces digo, con ese presupuesto enorme, con esa facilidad que da toda la inversión que existe de nación, no hay una idea de que la ciudad sea efectivamente un motor de desarrollo de la economía del conocimiento, ni se lo plantean, y eso sería muy importante por la Argentina, porque es una forma de conseguir los dólares que nos faltan, generaría empleo de calidad, evitaría que los chicos de hijos de la clase media se quieran ir del país, que a veces es esta cosa, este país es mierda, así que todos estén pensando en cómo irse, ayer leí en el diario hoy, que el 80% de los que estudian para ser cardiólogos están pensando en irse, la verdad que a mí ese discurso en contra del país, y de que no hay futuro y demás, me preocupa muchísimo, porque la verdad es que yo creo que tenemos un gran país, que tenemos una ciudad maravillosa, que es muy desigual, y yo creo que eso es uno de los principales desafíos, igualar, hay 8 años de vida más en el norte que en el sur de la ciudad, 8 años más, en Lugano uno de cada tres vive en una villa, Pompeya, Lugano, Villa Rechuelo, Soldati, La Boca, Barracas, son tierras muy complicadas en términos de la inseguridad, la caída de salarios, todos los indicadores sociales, salud, laborales, quienes terminaron el colegio, son indicadores similares a José C. Paz, a lugares donde hay muy poca inversión pública, donde los presupuestos, la capacidad de imposibilidad es muy poco la imposición, y acá teniendo todos los recursos, no les preocupa generar, sino que lo que prometen es mano dura, y después una policía, que termina como en el caso de Luca, pegándole los tiros por el color de la piel, o porque tiene una gorrita, el tema de la violencia institucional del sur, con los jóvenes es alarmante. Eso también porque están los votos en otro lado. No, ellos tienen sus votos también. ¿Ahí? Hay un sector que hay algunos centros de estudios, el CETIT por ejemplo habla de los anteúltimos, que es, hoy cuando uno ve la estructura de ingresos, hay un sector, el 20% más rico, que en realidad está concentrado en muchísimo menos, que son los que tienen la posibilidad de construir una renta financiera, con la especulación inmobiliaria, con Airbnb, con bonos, y demás. Después están los sectores medios, que son los que más, en todo caso el que tiene un salario registrado, con un buen sindicato, o sea, el promedio da que las paritarias están igual que la inflación, pero eso, hay algunos, no sé, los trabajadores de prensa están acá abajo, y los bancarios están allá arriba, o los petroleros, es un promedio. Pero después están los que, y después están los que reciben plan social, o los que tienen ayuda del Estado, changas, que son los del 20%, de abajo, que están pegados a las paritarias, por el potenciar trabajo, con lo cual ellos logran algún ingreso mayor. Los que están en el medio, es decir, los anteúltimos, que son los que tienen trabajo no registrado, que no reciben ayuda del Estado, y demás, en los medios de comunicación a veces están en la idea de que ellos están mal por los que reciben un plan. Entonces se genera ese conflicto, entonces uno ve que alguien que está mal, le echa la culpa al que está peor, pero recibe una ayuda, que mira para el otro lado para decir, che, acá hay algunos vivos que están llevando 300 mil millones de dólares del país, a lo mejor allá está la mía, y no acá en este que tiene 50 mil pesos para poder comer. Me parece que ese es el desafío del peronismo, poder unir clase media con sectores populares en un proyecto de país, donde le exijan intensamente, como corresponde a cualquier discusión de intereses y de distribución del ingreso, que haya un poco más de reparto. Porque la verdad que la teoría del derramé no funciona, derrama a las cuentas en los paraísos fiscales. ¿Por qué el enojo lo capitaliza mi ley, lo capitalizan justamente ideas así que tienen que ver con la derecha, con esos discursos más rancios, y no, por ejemplo, propuestas como las de ustedes? No, a ver, las encuestas, que están muy cuestionadas, pero también después cuando uno hace el análisis del voto... Sí, vos estás en la calle. En la juventud, a nosotros no va muy bien, además yo creo que los candidatos más votados en la juventud son los del kirchnerismo, los del peronismo, no es que nos va mal, esa es una idea que se genera en ciertos sectores. Sí, efectivamente, en los varones jóvenes es donde mi ley mejor está, pero no construye una mayoría con eso. O sea, es un sector, muchos son de este lugar, o sea, une algunos sectores de la sociedad medio marginales, lo que vivimos con los copitos, ese tipo de gente, lo une con algunos sectores que compran un discurso de derecha, cuando vemos esta derecha violenta en Europa, vemos también que son o los que seguían a Trump también en algunos lugares, o sea, hay un sector de este obrero que cree que está perdiendo porque viene un inmigrante, o cree que está perdiendo porque otro recibe un plan, que a veces compran de ahí, y después hay sectores de lo que antes era históricamente la UCD, sectores más de derecha que compran la idea del mercado, el Estado, todos los problemas, este país es una mierda y lo que hay que hacer es matar a todos los kirchneristas, peronistas, no sé. En esos sectores, digamos, vale la pena ejercer algún tipo de militancia, de contacto, ¿se puede ganar ese voto o es un voto que ya está perdido? No, yo creo que las identidades partidarias estaban en crisis en todo el mundo, yo creo que hay una crisis del Estado, yo creo, o sea, es evidente que hay una crisis a nivel global, porque antes vos tenías Estados nacionales, las empresas hacen inversiones pensando en largo plazo, hoy vos tenés un mundo globalizado donde la mayoría de los presidentes hoy no están a la altura de lo que eran los grandes líderes políticos de otras épocas, donde los botones que tienen que se sienten en el Estado, uno los toca y no pasa nada, y donde el capital financiero tiene un poder extraordinario y muy veloz en términos de las decisiones que toma, y eso hace que cuando le reclaman al Estado, sobre todo en un país muy estadocéntrico como la Argentina, la Argentina le cueste dar respuesta a alguna de las demandas o controlar alguna de las cuestiones y eso genera como una idea de que es un problema. Y del otro lado hay un trabajo de marketing, porque recordemos que hace unas décadas las corporaciones eran los malos de las películas que venían a quedarse con todo y después construyeron esa idea del Steve Jobs del pobre que va a un garage y te inventa una empresa y se hace millonario cuando uno conoce los casos y en general los papás tienen 500 millones de dólares que pusieron como un mercado libre que todos sabemos cómo fue, cuánto tiempo perdió copió una idea afuera que está perfecto, genera puestos de trabajo y está todo bien pero hacerle creer a cualquiera que va a poner en el garage la verdad que podrá pasar en un caso pero la verdad que la mayoría del ascenso social está condicionado por la posibilidad de terminar el colegio la posibilidad de tener un empleo de calidad la posibilidad de que el Estado te acompañe en la salud si vos no tenés igualdad de oportunidades de que sos pibes como pasa en la ciudad con el ingreso a la salud con el ingreso a la educación y con un Estado que te acompañe a conseguir el primer empleo porque la verdad que la mayoría de los de clase media conseguimos laburo porque nuestro papá conoce a alguien porque en la escuela porque pudiste ir a pagar algún curso en algo el pie que está en la villa no tiene ni un domicilio para poner entonces si el Estado no está presente es muy difícil que pueda tener un proyecto y no tiene también la capacidad digamos como para ofrecer su trabajo como algo que sea interesante para una empresa claro y te echan la culpa además yo creo que una de las cosas porque te hablan ahora es el talento o tenés talento o no tenés talento y si no tenés talento ¿qué haces? el talento aparte se adquiere y se adquiere el tema es poder igualar el mérito toda la competencia es verdad no todos se esfuerzan igual y el que se esfuerza más tiene más derechos ahora tiene que haber alguna igualdad de oportunidades porque si no la herencia termina determinando el futuro de cada uno dale la impresión en esta campaña por como se estoy hablando en general por como se viene planteando que muchas de estas discusiones así en el fondo ideológicas no se dan escuchá así rápidamente bueno mi propuesta para que no haya más piqueteros está lo cual para que no haya más bueno el tema de la salud y educación se escucha poco pero en otros aspectos también contra seguridad ahora están vamos a dejar utilizar las taser va por ese lado ¿no? pero mucho hay ideología no hay no se debate esto habla también de lo mismo en toda discusión hay ideología en esos temas pero es verdad que la gente demanda cuando uno habla de política a mí me pasa eso lo que se llama soluciones concretas nosotros también estamos planteando una agenda con algunos ejes muy concretos estamos proponiendo la extensión de la red de subte y el tema que sea 24 horas el tema de un plan de salud mental estamos planteando políticas para el tema del alquiler las vacantes educativas o sea estamos en temas muy concretos porque es verdad que hay un descrédito de la política después del macrismo y después de este gobierno también en mi caso lo hemos criticado mucho y toda la agenda hasta la agenda del gobierno nacional se ha derechizado porque no sé si por convencimiento o por necesidad pero vos lo escuchás hablar a Massa y claramente no es el mismo discurso que tradicionalmente el peronismo sobre todo el kirchnerismo venía manifestando todas las fuerzas políticas no sé si fruto de que mi ley desde la extrema derecha hizo que los discursos por ahí no tan de derecha parezcan más sensatos pero la cuestión es que todo el arco político sea derechizado a Massa en general lo están criticando por el otro lado lo están criticando porque se hace mucho el kirchnerista no a ver yo como te dije yo estuve en el gobierno durante bastante tiempo y Massa fue jefe de gabinete en el kirchnerismo digo Massa Massa era el que dirigía el ANSES cuando el ANSES crecía y daba derechos con lo cual es verdad después tomó una decisión no hablemos de la figura de Massa porque es injusto pero el discurso en general sí no hay yo creo que lo que decíamos antes o sea hay un corrimiento donde mi ley y demás pasó o sea se rompieron consensos básicos antes nosotros los radicales había un consenso que con ciertas cosas no se jodía que había un consenso de haber salido de la dictadura eso tuvo mucho que ver Alfonsín la idea de bueno hasta acá se pasa no se pasa la violencia condenamos todos ciertas cosas y demás y ahora está ese intento de correrlo donde desde una pantalla de televisión pueden decir cualquier cosa que antes no se podía no se podía hacer y eso hace cuando uno dice después habilita acciones porque si esta es una persona o sea la manifestación que vemos en la calle con las orcas con la bolsa negra o sea toda una cosa donde uno va habilitando a que alguien después crea que le puede pegar un tiro a la vicepresidenta entonces hay una responsabilidad en esa cadena y juegan con una idea de la libertad que es la libertad de agredir al otro entonces me parece que hay una discusión en eso después creo que la política no da respuesta y este discurso antipolítica que es un discurso del poder en todos lados porque la política es el único que le puede poner un límite al poder económico o por lo menos alguna condición entonces todo eso hace que por ahí en la campaña tengamos que hablar de cuestiones donde están los valores porque si yo te digo vacantes del sistema educativo te estoy hablando de igualdad de oportunidad de educación y demás pero por ahí no es tanto porque el no me hables de política es algo que a los que nos gusta mucho la política además lo vemos como la actividad más noble de preocupación por los demás nos pasa mucho que te dicen no me hables de política después te preguntan cosas concretas y por ahí entras entonces bueno nosotros nos tenemos que adaptar y sobre todo escuchar nosotros estamos haciendo mucho escuchar ir a bares ir a clubes ir a lugares y esperar que la gente hable y sobre eso explicarles qué es lo que hicimos y qué es lo que queremos proponer la ciudad tiene la particularidad de que tiene plata para todo o sea que es distinto cuando uno tiene que resolver los problemas de todo el país acá tenés los recursos lo que les sobró ahora son 11 kilómetros de subte deciden no hacerlo porque creen que no se ve que no se valora o sea deciden que vivamos peor teniendo la plata para hacerlo sí es también una estrategia quizás eso ir a lo concreto a lo que se ve a lo que rápidamente genera un efecto bueno sí quedan muchas cosas ahí en el camino claro pero si uno ve los logros de la ciudad cuáles son o sea después de 16 años no hay grandes obras el paseo del bajo que es una autopista para camiones lo financió Nación los viaductos también porque es un tema de trenes con lo cual hay algunas plazas que están en mejor estado y cambiaron las veredas después el metrobús que les dio la presidencia que es un carril de exclusión colectivo que está muy bien porque mejora el tiempo pero que no es una gran obra o sea va por la misma calle con los mismos colectivos que estaban antes no hay una demanda de grandes cosas nosotros creemos que se puede hacer mucho más y sobre todo en el tema del subte por cuestiones ambientales por cuestiones de velocidad o sea hay que permitir porque la llave del subte te transforma los barrios entonces bueno hay que poder descentralizar reconvertir el microcentro nosotros acá estamos bueno en el microcentro ahí tenían una propuesta relacionada con vivienda ¿no? en el microcentro claro la propuesta del ejecutivo fue reconvertir y permitirles que lo adquilen en Airbnb lo cual le complica la vida a todo el mundo nosotros lo que decimos es reconvertir para vivienda joven facilitarle a los que tienen oficinas que lo reconviertan pero con un compromiso o sea nosotros lo que decimos es está bien dar incentivo pero tiene que haber un compromiso vos después lo tenés que poner en alquiler lo tenés que poner registrado y con cierto control del precio si no no te doy el incentivo bueno esa es una diferencia en concreto y por lo que tampoco está funcionando Matías gracias por estar con nosotros se nos fue el tiempo si no seguiríamos hablando un rato más creo que vos te quedás con el puño lleno de preguntas no de verdades como vos como de otros así que bueno te agradecemos un montón que haces estar con nosotros no muchísimas gracias y también por la oportunidad de hablar así de tranquilos de muchos temas y el tema de la política porque me parece que que eso para el que está escuchando que le da un panorama por ahí mayor que por ahí esas alternativas de blanco o negro donde se tiran con cosas que la gente lógicamente se va vuelve a lo suyo y dice estos están en otro planeta no está bueno esto que decías al final que ustedes están recorriendo y hablando con la gente le resultó a Maxi Puyaro en las elecciones de Santa Fe esta campaña donde con el contacto con la gente más allá de que después puedas armar una estructura que te permita desde fiscalizar hasta conocer mejor tu agenda acerca a la gente de la política porque justamente yo prefiero la verdad hay varios casos en el tema del radicalismo de jóvenes nuevos que están asumiendo en el caso nuestro también en Rosario también hay un candidato joven nuevo que está creciendo la verdad es que a mí me gusta la gente que viene de la política y no el que viene de los negocios a tratar de hacer un negocio en la política Matías gracias gracias Gracias.